Bogotá, se acaba de producir un atentado en las inmediaciones de la edición a Radio Net. Contra el intento oficial de evadir las investigaciones de los principales casos de violación a los derechos humanos en Colombia, contra la desmemoria de los colombianos, aparece el abogado Fernando Sabogal, utilizando recursos del cómic y la novela negra para recordarnos el crimen de Jaime Garzón, las chuzadas del DAS, la operación Génesis, el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis en Barranquilla y la masacre de un bebé, un niño y tres adultos en Cajamarca, en el departamento del Torima, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Su memoria es nuestra memoria, sus reclamos de justicia son también los de los colombianos. En la serie, el protagonista asume la defensa de la familia Garzón y desde ese momento se embarca en un proceso judicial tortuoso en donde abrirá numerosas puertas que le mostrarán sórdidas conexiones entre narcotraficantes, jefes paramilitares y funcionarios públicos corruptos. Él está dispuesto a contarlo todo. El asesinato de los sociólogos, la masacre de Mapiripán. La serie, que cuenta con tecnologías de animación inéditas en Colombia, fue desarrollada durante ocho meses de la mano de más de 140 personas que trabajaron para llevar a la pantalla chica a este proyecto producido para Canal Capital, la Televisión Pública de Bogotá. Sabogal es el resultado de un largo proceso de investigación y de escritura en el que nos sumergimos en los archivos periodísticos que han documentado la barbarie que ha sufrido el país en los últimos años. Sabogal es el resultado de 20 años de trabajo conjunto entre los cineastas de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, Juan José Lozano y Sergio Mejía. Juntos han recorrido los más apartados rincones de la geografía nacional en su empeño por traducir y documentar en imágenes la historia de lucha, esperanza y sufrimiento de miles de colombianos. Este jueves 19 de febrero en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, a partir de las 7 de la noche, solicite su invitación registrándose en la página web www.canalcapital.gov.co o llamando al teléfono 457-8300 extensión 5011, Canal Capital, Televisión Más Humana. Gracias. 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 Gracias.